Este banco roba y estafa 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 Lo de la banca no es una quiebra Es una estafa Ni un euro más para los bancos Está claro que con decirlo no basta, ¿verdad? Los bancos son inocables porque si Que pierden sus personas Que tienen sus ahorros ahí Con estas excusas nos tienen como rehenes Y siguen enriqueciéndose con nuestro dinero Con estas excusas nos tienen como rehenes Y siguen enriqueciéndose con nuestro dinero Nuestro esfuerzo y nuestro trabajo Los bancos son intocables Pero los banqueros son personas a las que pedir responsabilidades Vamos a por los banqueros Por ejemplo, ninguno de los que nos gobierna No han gobernado o perder a Rodrigo Rato Ninguna responsabilidad por el despolio cometido Mientras hay gente en prisión Simplemente por intentar buscar una salida O una vida de esclavo Pero el pueblo sí podemos pedir responsabilidades Tenemos ahora las herramientas en red Para destapar sus cuentas Sus trapos sucios Desacreditarlos y perseguirlos Hasta que no tengan donde esconderse Porque los responsables tienen nombre y apellidos Y deben pagar con sus actos Celebramos que hoy presentamos la denuncia Contra Rodrigo Rato, la audiencia nacional Y por fin vamos a juzgar a este corrupto y a este ladrón Este banco roba y estafa este banco roba y estafa